La Selección Nacional de México de fútbol cayó un lugar en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, por lo que ahora se ubicó en la posición número 15. El combinado azteca intercambió posiciones con su similar de Croacia, quien tuvo una alza de 37 puntos. El tricolor es el mejor posicionado de la zona de confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol. Le siguen Costa Rica en el sitio 18, Estados Unidos en el lugar 22, Panamá en el 62 y Trinidad y Tobago en el 69. La cima de la tabla sigue dominada por Argentina, seguido de Bélgica y completando el podio la selección de Alemania, mientras que Colombia y Brasil comparten el cuarto puesto. Notimex.